Manzanares el Real tiene encanto, tiene magia, sus calles, su entorno, pero sobre todo su gente. Siempre hemos sido un pueblo muy unido y comprometido y ahora más que nunca estamos demostrando ser un pueblo solidario, comprometido en ayudar a los que más lo necesitan en este año tan peculiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.